El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Benjamín Prieto, ha lamentado que García Page no haya estado a la altura de las circunstancias al excluir al principal partido de la oposición en el día de Castilla-La Mancha. Así se pronunciaba Prieto asegurando que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no encuentra explicación para que el presidente regional, Paco Núñez, no fuera invitado en el día de la región, el día de todos los castellanomanchegos, y más aún en un momento tan duro y doloroso en el que dice que Castilla-La Mancha está de luto por el fallecimiento de 3.000 paisanos. En este sentido, Prieto ha recordado que ayer se exigía un comportamiento ejemplar de las instituciones y señala que el gobierno de Page no ha tenido altura de miras de lo que pedían los castellanomanchegos, como es la unidad, y mirar hacia la misma dirección. Por tanto, lamento y no entiendo, como representante de estas Cortes y como representante de los ciudadanos castellanomanchegos, que ni al presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ni al otro partido que tiene representantes en la Cámara Autonómica se les diese participación de este acto. Si no ha habido transparencia durante estos meses, si no se han querido reconocer que tenemos más de 3.000 fallecidos y muchísimas personas que lo están pasando francamente mal, pues creo que el día referente de nuestra tierra, que es el Día de la Región, debería haber habido más altura de miras por parte del presidente García Page. No obstante, el Partido Popular de Castellanomancha no podía dejar pasar el Día de la Región y por eso, un grupo reducido de representantes populares de la provincia de Toledo, con el presidente Núñez y la secretaría general Carolina Agudo, asistieron a una celebración religiosa humilde y con mucho respeto en honor a los fallecidos por la pandemia, a la que también acudieron los expresidentes regionales Agustín Conde y María Dolores Cospedal. Por otra parte, Prieto se ha referido a las encuestas favorables para el Partido Popular de Castellanomancha que indican que Paco Núñez podría gobernar en Castellanomancha si a día de hoy hubiera elecciones. Aún así, desde el Partido Popular de Castellanomancha se mantiene la prudencia y la humildad de todos sus líderes en estos momentos tan complicados. De esta manera, el Partido Popular agradece que todos los castellanomanchegos concedan su confianza en esta encuesta porque demuestra, dice, que valoran el compromiso, el rigor y la seriedad del proyecto político de Paco Núñez al frente del partido. Eso trae resultados como el que ayer afloraba la encuesta que se publicaba en un medio nacional referente a la intención de voto de los castellanomanchegos. Y era cómo hay un incremento de subida de apoyo al Partido Popular, al partido de Paco Núñez y a otros grupos frente a una pérdida de esa mayoría absoluta de los ciudadanos en el partido que hoy gobierna Castellanomancha, en el Partido Socialista. Pues yo agradezco a los castellanomanchegos ese gesto que están teniendo de reconocer cómo desde la oposición el Partido Popular, con propuestas que día a día saca nuestro presidente regional Paco Núñez ¡Gracias!